Ahora nos encontramos en el mercado de San Miguel. Algo totalmente distinto a lo que en Perú conocemos como un mercado. Acá te venden vinos, pescados, carnes, empanadas, ensaladas, embutidos, quesos. Realmente muy distinto a lo que solemos conocer como un mercado, ¿no? Al menos en Latinoamérica. Acá no puedo decir, me voy al mercado y me voy a comprar mi kilo de frutas, nada, mira. Esto es algo distinto, totalmente distinto. Acá vamos a comprar unos churros, que están buenazos.